en el país. Guadalupe Tadej, presidenta del Consejo General del INE, dio a conocer que en el país no se instalarán noventa y seis casillas en seis estados, entre ellos Oaxaca, por temas de inseguridad y conflictos comunitarios. Afectaría cincuenta y siete mil ciudadanos. Señaló que a pesar de las amenazas se instalarán al cien por ciento en todos los demás estados donde se garantiza la seguridad para los votantes. Trabajadores del Ayuntamiento de Oaxaca pertenecientes al Sindicato Independiente 3 de marzo ante la falta de respuestas como aumentos salariales, entre otros, comenzaron un paro de brazos caídos. Suspenden labores de recolección de basura, barrido y limpieza. Cerca de mil quinientos trabajadores exigen atención. El asunto es que no hay mesas de negociación y el asunto, por supuesto, es la cantidad de basura que comenzamos a ver en el centro de Oaxaca. Esto es lo que le dijeron algunos integrantes de la CENTE a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, durante el cierre de campaña. Recordemos que los maestros se mantuvieron en la explanada informando que el espacio que ellos ocupan no es negociable con ningún partido político. Destacaron las reiteradas solicitudes a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que fueran atendidos, pero lamentablemente no fue así y esto fue lo que sucedió.